Sabiduría, Salomón un día inicia una investigación, Salomón quiere encontrar donde está la paz interior Y donde se puede encontrar en medio de todo lo creado algo que llene la vida de las personas En todos esos capítulos hemos visto como Salomón buscó en todo, buscó en relaciones sexuales Tuvo muchas mujeres, buscó en la fama, buscó en el poder, buscó en la riqueza, buscó en el vino Buscó en todo debajo del sol pero al final Salomón siempre llegaba a la misma conclusión Vanidad de vanidades, todo es vanidad y en medio de toda esa investigación Estamos en la recta final donde Salomón nos está dando palabras de sabiduría Y cada uno de nosotros que necesite sabiduría dice la Biblia pídala a Dios ¿Y cómo da Dios la sabiduría? Abundantemente y sin reproche Empezamos este capítulo y creo que solo veremos hoy a lo mejor el versículo 1 y el versículo 2 Las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista Las moscas muertas dañan el perfume del fabricante El fabricante que se ha esmerado por producir una fragancia quizás nueva Viene una mosca y daña la labor con el cual este hombre ha estado quizás noches Quizás ha estado días completos tratando de producir una fragancia ¿A cuántos de nosotros no nos gusta un buen perfume? ¿Cuántos les gusta andar oloroso a un buen perfume? ¿Alguno de ustedes esta mañana? Quizás los creadores de perfumes como Hugo Boss, Cartier Perfumes como Carolina Herrera Estamos hablando de unciones de gloria ¿verdad? Trabajan mucho por producir una nueva fragancia Pero nos dice Salomón que las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista Aquel creador, aquel fabricante que trata de producir esto ¿Quién es el creador de nuestras vidas? ¿Quién es el fabricante de nuestras vidas? ¿Quién es el que lo ha creado todo debajo del cielo? Nuestro Padre Eterno que por medio de la palabra lo creó todo Asimismo estas cosas son cosas a nuestro alrededor como esas moscas muertas Que tratan de dañar lo que Dios ha destinado para nuestras vidas El pecado se vuelve como esas moscas que están a nuestro alrededor Y en vez de comportarnos como sabios nos comportamos como necios ¿Qué dice el necio? No hay Dios ¿Cómo pastor si yo adoro en este lugar? Pastor como si yo oro, yo canto Si puedes orar, puedes cantar, puedes congregarte Pero muchas veces nuestras acciones Pareciera que estuviéramos diciendo que no creemos en el Señor Por eso la Biblia nos dice pidamos sabiduría Para no comportarnos como necios Aun conociendo la verdad Si no comportarnos como el sabio Y toda sabiduría está bajo el temor de Dios Lo que quiere decir que todas nuestras decisiones Si las hacemos bajo el temor de Dios estamos actuando en sabiduría Y la Biblia dice que nosotros somos como olor fragante Delante de su presencia Cuando un día como hoy adoramos Cuando un día como hoy cantamos Estamos deseando que nuestro aroma suba delante del trono de Dios Como un aroma agradable delante de su presencia Pero el pecado cuando está en nuestras vidas En vez de un aroma agradable se vuelve desagradable En vez de que produzca placer a nuestro Dios Puede darle al Señor ganas de vomitar ¿Por qué? La Biblia es clara en el libro de Apocalipsis Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente Sino que fuiste tibio ¿Qué produjo en el Señor? Ganas de vomitar ¿Por qué? Porque le produce asco ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto algo demasiado asqueroso? Y usted Ay Y usted siente que se va a vomitar Porque es demasiado desagradable Es lo que le ocurre al Señor Cuando el pecado está en nuestras vidas Y pretendemos llegar a su presencia Sin por lo menos decirle Señor Límpiame con tu sangre para poder tener acceso Le producía tanto asco a Dios Que en el Antiguo Testamento La gente que entraba a su presencia El sumo sacerdote Una vez al año Entraba con pecado Y ahí mismo se moría Tenía que el sacerdote entrar Con una soga amarrada aquí En su tobillo Y el sacerdote La vestidura Lleva un montón de campanitas Y cuando el sacerdote iba entrando Los que estaban afuera oían las campanitas Lling, 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 lling Cuando ya no se oía más nada Saquen al muerto ¿Cuántos de nosotros hoy Estuviéramos en este momento vivos Por haber entrado a su presencia Como no debimos haber entrado? Pero damos gracias a Dios Que en su misericordia Hoy el Señor Ha derramado su sangre Sobre nuestras vidas Y el Padre Eterno En esa mañana No ve nuestra condición Para entrar a su presencia Sino que está viendo La sangre de Jesús Que nos da un libre acceso Al trono de la gracia Y del oportuno socorro Démosle gracias al Señor Por su misericordia Hemos sido creados Para la alabanza De la gloria de Dios Dígale a su vez Si nos ha sido creado Para la alabanza De la gloria del Señor Pero cuando el pecado Viene a nuestras vidas Como esas moscas muertas Producen mortandad Produce un mal olor El enemigo Ha venido A nuestras vidas Como lo dice Juan capítulo 10 Versículo 10 Viene a hurtar Matar Y destruir Viene a producir Muerte Viene a dañar Lo creado Y los planes de Dios Para nuestras vidas Lo que en algún momento Pudimos haber sido Como una ofrenda agradable Como un olor De un perfume Delante de su presencia Se vuelve desagradable Lleve Da mal olor Al perfume Del perfumista Nuestro creador Las moscas muertas Representan lo oscuro Estas moscas muertas Representan la muerte La destrucción Dios no es Dios De muertos Dios es Dios De vivos Dios no es de oscuridad Sino Dios es luz En medio de las tinieblas Pero las moscas A nuestro alrededor Están tratando De quitarnos Precisamente Lo que dice Juan 10 No solo dice El ladrón viene a hurtar Matar y destruir Sino que nos dice Que Jesús vino Para darnos vida Y vida en abundancia Pero el enemigo Quiere traer muerte Ya Satanás Está juzgado Ya la sentencia Está declarada Pero él no se quiere Ir solo Quiere que tú y yo Lo acompañemos Por la eternidad Por eso Él no tiene problema Y alguien decía En la reunión De hombres El día miércoles Que realmente El enemigo No tiene problema Que o quiere Que en algún momento Nosotros adoremos Ahí a Satanás Y alguna gente dice Pero si yo no adoro A Satanás Si yo no estoy Oh invocando A Satanás Yo soy bueno No es necesario Él no está interesado Que tú estés ahí Adorándolo O invocándolo Él lo que le interesa Es que no haga La voluntad Del Padre Y que el pecado Reine en tu vida Porque a él Le da lo mismo Si lo adoran O no lo adoran Porque eso No va a cambiar Su destino Pero lo que sí Puede cambiar El destino Somos usted y yo Cuando nos volvemos A Dios Y nos arrepentimos Del pecado Ya no vamos Para muerte Sino para vida Él está interesado Que nosotros Perdamos esa oportunidad Que Jesús Nos dio en la cruz Del Calvario Que se ha desvirtuado Que se ha menospreciado La muerte de Jesús En la cruz Del Calvario Pero yo doy Gracias al Señor Que esta mañana Hay gente sentada aquí Dispuestos a pagar El precio Aunque no sea Es fácil Pero decirle Señor Ayúdame cada día A tratar de hacer Tu voluntad Aunque pecamos De muchas formas Porque todos Los que estamos aquí Pecamos de alguna manera No se crea tan santo Porque dice la Biblia Que el que no peca El que dice que no peca Sea Dios mentiroso Pecamos como dice el credo Por pensamiento Por palabra Por obra Por omisión Pero de alguna forma Pecamos Todos los días Pero abogados Tenemos con el Padre Y es Cristo Jesús Dale un aplauso fuerte A ese abogado Que tenemos con el Padre Yo creo que usted Le hubiera dado Un aplauso más fuerte Y con voces de júbilo Las moscas muertas Hacen herer El perfume Del perfumista Dios no es Dios De muertos Dios es Dios De vivos Sabe que el Significado De Belsebú Se deriva Etimológicamente Y significa Dios de las moscas O el Señor De las moscas El nombre de Belsebú Era utilizado Por los hebreos Para burlarse De aquellos Que adoraban a Baal Y aquellos Que estaban en sus templos ¿Por qué? Porque sacrificaban animales Y esos animales Se descomponían Y producían Un mal olor Y usted sabe muy bien Que cuando hay un animal Muerto Hay moscas Entonces los hebreos Se referían a Belsebú Al Señor De las moscas Las moscas muertas Entonces pertenecen No al reino De los cielos Sino al reino De las tinieblas Las moscas muertas Hacían Hacen herder Y dar un mal olor Así es el pecado Y las moscas Vivas No las muertas Son persistentes ¿Si o no? Cuántos de ustedes Han estado luchando Con una mosca A veces cuando Está ahí con su comida Y usted está Pero Oye esta mosca Y usted piensa Que se fue Y al momentito Regresó Que desagradable Ver una mosca Arriba de tu chuletita Hecha Ahí al vapor Y llegaron Y usted se enoja Porque vienen Estas moscas Cuántos de nosotros No hemos luchado Y son persistentes A lo mejor Estás ahí con el Matamosca Pra, pra, pra Y a veces Son más rápidas Que usted Así mismo Es el pecado Y el mal Y así andan Demonios Espíritus A nuestro alrededor Que son persistentes Quizás nosotros Renunciamos Y nos cansamos Pero ellos Están En una lucha Continua Sin tregua Todos los días Noche, día, madrugada Mañana, tarde, noche Se anda el enemigo Como esas moscas Persistentes Alrededor de nuestra casa Alrededor de nuestras vidas ¿Para qué? Que esa mosca Puede tener Microbios Puede tener bacterias Y contaminar Lo que en algún momento Puede estar Un sano Incluso No sé si a veces Ha visto esas moscas Que ponen hasta un gusano Que los Los torzan ¿Verdad? Hasta siembran Gusanos Yo creo que espiritualmente Por eso Este hombre Del libro de Eclesiastes El predicador Nos está diciendo Las moscas muertas Nos está llamando La atención Un significado Espiritual Y las moscas Que están alrededor Así como las naturales Alrededor de nuestras vidas Y no hay donde No lleguen No importa que vivas En la casa más humilde O en la casa más rica Siempre andan Moscas Rondeando Por allí ¿Cuántos de nosotros Hemos estado Luchando En nuestras vidas Y nos hemos dado cuenta Que esas moscas Están ahí Para producir muerte Y alrededor De nosotros No solo espíritus Sino personas Son como moscas ¿Sabías? Hay personas A nuestro alrededor Que van a ser persistentes Que te van a invitar Al pecado Que te van a invitar A hacer lo malo Gente a nuestro alrededor Que van a tener Este mismo comportamiento Y son persistentes Cuida tu casa Cuida tu hogar Porque pueden haber Moscas A tu alrededor Cuida tu comunión Cuida tu santidad Ahí van a haber amigos Que te van a decir Pero oye No es tan malo Vamos Son como moscas Persistentes Que se encuentran A nuestro alrededor Tratando de corromper El perfume Del perfumista Del creador Del dador de la vida Que hizo de nosotros Fuéramos un perfume Agradable Delante de su presencia Las moscas No solo se pueden Tratar de personas Sino de situaciones Y cosas que hacemos En nuestra vida Que tratan de contaminarnos Las moscas Son portadoras De bacterias De contaminantes Y estas personas Cosas O acciones Pecados Tratan de corromper Y dañar Lo que ya Dios Tiene destinado Para ti Y para mi Las bendiciones Que Dios tiene Para nuestras vidas Y esto lo hacen Las moscas vivas Cuanto más Estas moscas muertas Que hacen hereder Y dañar el perfume Del perfumista Es tan fácil Es tan fácil Desconectarnos De Dios Pero tan difícil Conectarnos Con el Señor Cuantos podemos Reconocer algo Decía un joven Esta semana Es tan fácil Dejar de congregarnos Y tan difícil Congregarnos Es tan fácil Agarrar el periódico O agarrar la revista Vanidades Hola O como usted Quiere llamar Y pasarnos horas Y viendo todos Los acontecimientos Todas las noticias Que fácil Pero que difícil Agarrar la palabra De Dios Y dedicarle 30 minutos 40 minutos 10 minutos No es tan fácil La carne Pero tan difícil El espíritu Se nos hace Tan fácil Pecar Pero que duro Es guardarse En santidad Se nos hace Difícil Congregarnos Pero es tan fácil Quizás Ir a una sala De cine Y pasarnos Una película De tres horas Que difícil Es vivir La vida En el espíritu Y que fácil Vivir una vida En la carne Que fácil Es hoy Desconectarnos De la presencia Del Señor Que fácil Es comportarnos Como necio Y que difícil Comportarnos Como sabios Son esas moscas Que están A nuestro alrededor Que tratan De contaminar Porque así Como dice Allí Las moscas Muertas Hacen herder Y dar un mal Olor al perfume Del perfumista Así es una Pequeña locura Así son Esas pequeñas Cosas Que pensamos Nosotros Que no son Importantes Pensamos No es una Tontería Ligera Como lo dice La Biblia Dios habla Hoy Hay veces Que estas cosas Pequeñas Las pequeñeces De la vida Diga conmigo Las pequeñeces De la vida Pero si esto No es tan malo Pero si Esta Yo soy bueno Esas pequeñas Cosas Pueden dañar El perfume Del creador Y del fabricante No nos dice Cantares 2.15 Que las pequeñas Zorras Echan a perder Las viñas Y lo que pasa Que a veces Se infiltran Como estas Pequeñas moscas Cosas En nuestra vida Que no pensamos Que sea tan importante O que nos van A contaminar O que nos van A separar De la voluntad De Dios Si son las Pequeñas cosas Ten cuidado Con las pequeñas Cosas En la que está Vecino Ten cuidado Con las pequeñas Cosas Ten cuidado Con las pequeñas Cosas Porque te reitero El enemigo Anda como León Rugiente Buscando A quien Devorar A quien Quiere Devorar A ti A mí Anda buscándonos Anda acechando Son como Esas moscas Tratando de llegar Y dañar Lo que Dios Quiere para Nuestras vidas Tengamos cuidado Con las pequeñas Puertas Abiertas Tengamos cuidado Con las ventanas Los orificios Que hemos dejado Abiertos En nuestras vidas Porque las pequeñas Cosas Pueden dañarlo Todo Que pensamos En algún momento Que no era tan importante Algo insignificante Así como El perfumista Está cuidando Que las moscas No dañen Su perfume Su trabajo Su esfuerzo De la misma manera Tenemos que cuidar Nosotros Nuestra vida Cuidar nuestra vida De estas cosas Que muchas veces Son necedades Y no Nos comportamos Como personas Sabias Ya que por Más Pequeñas Que sean las cosas A veces Van a dañar Y van a contaminar Sería bueno Que hoy nos preguntáramos Si le dijéramos Al Espíritu Santo De Dios Cuáles son Estas moscas Muertas Cuáles son Estas moscas Que están A nuestro alrededor Cuáles son Las moscas Que debo Desechar Que son Las situaciones O gente En mi vida Que en vez De producir Un crecimiento En mi En todas las áreas Están produciendo En mi Una separación De Dios Cuáles son Las moscas Que están echando A perder El perfume El olor Recuerda Hemos sido Creados Y hay un olor Que surge De nosotros Delante De la presencia Del Señor Yo quiero animarte Esta mañana A que no pierdas La fragancia Y la esencia De Dios Yo quiero animarte Esta mañana Iglesia del Señor A que no dejes Que las moscas Muertas Vuelvan tu vida Una vida Muerta Un muerto Andante No permitas Que el enemigo Quiera producir Un mal olor Puedes ponerte El mejor perfume De la tierra El más caro Pero delante De Dios Lleve Produce un mal olor Quiero animarte Esta mañana Que no pierdas El perfume La esencia La presencia De Dios Porque vivimos Tiempos difíciles Vivimos tiempos En los cuales La Biblia Nos dice Que el amor De muchos Se enfriará No del que No ha buscado A Dios Gente como tú Y como yo Que hoy estamos Escuchando una palabra Gente que en algún Momento tuvo La revelación Del Espíritu Y se volvieron A Dios Pero dice la Biblia Que en los postreros Días El amor De muchos Se enfriará Se acabará No dejes Que estas cosas Porque la muerte Es la que va A producir esto La muerte Espiritual Ya está Profetizado Cuida tu vida Dile a tu vecino Cuida tu vida Cuida tu esencia Cuida lo que eres Eres un vaso De honra Para Dios Por eso Ten cuidado Con lo que escuchas Ten cuidado Con lo que hablas Ten cuidado Con lo que ves Ten cuidado Con lo que haces Ten cuidado Con lo que está A tu alrededor Con la gente Que te juntas Con la gente Que te rodea Cuida tu esencia Iglesia Cuida tu esencia Cuida tu perfume Porque cada uno De nosotros Nos ha dado Un perfume Cuantos ustedes Reconocen Una persona Por su perfume Cuantos de ustedes Conocen a una persona Los que están casados El olor De quien usted ama Ya usted sabe Que está por ahí Ten cuidado Ten cuidado Así mismo Dios Aquí estamos Pero cuando comenzamos A adorar Él sabe Este me gusta Wow Este también Delicioso Oh Que rico Y huele Yo quiero Que el Señor Venga Y me abraza Que rico Es abrazar Cuando huele rico Verdad Que perfume Más rico Hay veces Que pensamos Que estas cosas No son importantes Pero hay cosas Que se vuelven Como moscas muertas En nuestras vidas Que van a dañar La esencia de Dios Procuremos ser Delante de Dios Una ofrenda Agradable Que cuando Venimos Le produzca placer Cuantos de ustedes Han ido A un almacén Y les dan Un tiquetito Así blanco Y le echan El perfume Y usted todavía Va a su casa Ay que rico Ay que rico Pero que desagradable Yo le aseguro Que usted no se lleva Algo que huela A caca Usted quiere Algo que huela Rico Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Vamos a la pantalla Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Más el Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Cuanto dicen Aleluya Amén Diga Cristo me lleve En triunfo Cristo me lleve En victoria Aleluya Cuanto le da Un grito De júbilo Y por medio De que Por medio De que Véalo ahí Iglesia Por medio Más A Dios Gracias El cual nos lleva Siempre De triunfo En Cristo Jesús Y por medio De quien De quien De nosotros Manifiesta En donde Donde manifiesta Por medio De nosotros Que manifiesta Dios Por medio De nosotros En todo lugar El olor De su Conocimiento Por medio De quien Diga De nosotros Donde En todo lugar En tu casa En el colegio En el trabajo En la calle En la plaza Donde tú Te mueves Él Por medio De nosotros Manifiesta Un olor De su Conocimiento Por eso La gente Que anda bien Con Dios La gente Que tiene Un favor Y una gracia Llega a un lugar Y la gente Dice Él tiene Algo Diferente Ella Tiene Algo Diferente Porque Porque se Manifiesta El olor De conocimiento De Dios Por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su Conocimiento No sé Si puede Entender O comprender Lo que yo Veo Es por esto Que el pecado Que son como Moscas muertas Quieren hacer Eder El perfume Que somos Nosotros Para que La gente No vea A Dios Porque Si tú Hueles Al conocimiento Al perfume De Dios La gente Va a querer Tener lo que Tú tienes Cuanto De nosotros No hemos Olido Un buen Perfume Y decimos Yo quiero Ese perfume Entonces La gente Cuando estamos Nosotros Manifiesta Su olor En todo lugar El enemigo No quiere Que el olor De Dios De su presencia La esencia El perfume Se dé a conocer Versículo 15 Para Dios Somos Que somos Para Dios Grato olor Dígalo conmigo Grato olor De quien De Cristo Pero en quienes Ahí está En quien está El grato olor De Cristo En los que se salva Y en los que se pierden Mire lo que dice ahí Versículo 16 A estos Ciertamente Olor de muerte Para que Porque los hace ver Los hace oler mal Hay gente Que el pecado Se les ve Y se les huele Cuanto les ha pasado eso Cuando el Espíritu De Dios Está en ti Tú puedes discernir Y hay gente Que huele a pecado Pero tú también Puedes discernir Cuando hay gente Que huele a Dios Porque somos Olor gratos Delante de su presencia Pero los que Huelen A salvación Huelen a Cristo Pero los que no Huelen a muerte Como dice ahí Olor de muerte Para muerte Condenación Eterna Y aquellos Olor de vida Para que Para vida Dile a quien está A su lado Huele a Cristo Por eso ese canto Dice Huele huele a amor Huele a paz Huele esa pasión Huele esa luz Y la grandeza Huele esa ternura Huele esa amor Huele esa paz Huele esa pasión Huele esa luz Huele esa luz Y la grandeza Huele esa ternura Incomparable 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 Un olor Incomparable Huele Colemos a sí mismo Huele a Cristo Amor A ternura A pasión Por el que no Huele a muerte Para muerte Recuerda Que no es mucho Lo que se necesita Para dañar el Precuro Recuerda que no es mucho Lo que se necesita Para venir Y dañar la esencia Solo basta Un poquito Solo basta A añadir Un poco De pecado Solo basta A añadir Un poquito De contaminación Y un poquito Puede llevarte Hasta la muerte Y no le damos Importancia A estas cosas Hace una semana Atrás Cuatro muchachos De aquí De la iglesia Se fueron a comer Por ahí En la calle Y los cuatro Quedaron En el hospital Porque alguna Mosca Tiene que haber Estado por ahí Y haber contaminado Lo que se comieron Les dio Una churria Que oramos Al Señor Que tuviera Misericordia De ellos Hay cosas Insignificantes Que puedes Pensar Que tus padres Te están diciendo Ya viene El viejo Este Con la cosa Otra vez Puede haber Algún consejo Tu padre Tus líderes Tus pastores Que te pueden Estar diciendo Y tú puedes Estar considerando Que están Exagerando Las pequeñas Zorras Echan a perder Todo El viñedo No se necesita Solo una manzana Podrida Para dañar Un saco No se necesita Un detalle Pasado por alto Por un arquitecto Un ingeniero Para que un edificio Se caiga En condiciones Extremas No solo Falta un poquito De levadura Para que se dañe Y se fermente Se aleude Toda la masa No solo Falta ahí Está usted Quizás ahorita Que vino a la iglesia Estaba ahí Muy rico Haciendo un desayuno Usted haciendo Un omelec Y usted quebrando El huevito Haciéndole aquí Un poquito Más de mantequilla Y que rico Que huele ahí La mantequilla Derritiéndose En el sartén Usted quebró El huevito Otro Otro Y ahí usted Se revolviendo Y usted dice Me falta uno más Y agarraste Otro huevito Y le echaste Estaba podrido Estaba tan agradable El olor Estaba tan delicioso A la vista Pero solo Hubo que agregar Un huevo Dañado Para que se dañara El omelec Un insignificante Detalle Pasado En un Vuelo De un avión Para que termine Una catástrofe Aérea Veíamos la semana Pasada El domingo Pasado Murió un predicador Muy famoso Conferencista En las Bahamas Solo bastó Un detalle Que pasaron Por alto Que produjo La muerte De nueve Personas Y a veces Nos preguntamos Pero por qué Dios permite Estas cosas Hay decisiones Que tomamos Que nos llevan A vida O nos llevan A muerte Que Dios Ahí no tuvo Nada que ver Porque comentaban En las noticias Que minutos antes Un vuelo comercial En la misma ruta Hubiera pasado lo mismo Pero esta gente Vio las condiciones Atmosféricas Que había Y dijeron No aterrizamos Nos volvemos A la isla De donde venimos Y el avión comercial Se regresó Y no decidió Aterrizar Minutos después Esta gente Quizás el piloto Quizás el pastor Ya solo Dios lo sabe Quizás les urgía Aterrizar Por la conferencia A la que iban Y dijeron No importa Aterricemos Hay veces decisiones En nuestra vida Que no las Tomamos en sabiduría A veces mejor Es perder unos minutos Que perder la vida Así que cuando usted Va de viaje No se enoje Si a lo mejor Su esposa Alguien se demoró O se le flatió el carro El día que usted iba a salir O a lo mejor Dios te está librando De algo Pero nosotros Nos comportamos No como sabios Sino como necios Mucha gente Que ha dado su testimonio Cuando se cayeron Las torres gemelas Dijeron que ese día Se levantaron tarde Dijeron que ese día No pudieron llegar a tiempo Porque hubo un tranque Ahí Porque algo les pasó Les amaneció La llanta flat Y en el momento Se enojaron Porque eran Cumplidos quizás Pero se salvaron La vida Por eso que no Nos reneguemos Cuando pasan Cosas a nuestro alrededor Porque a lo mejor Dios nos está Librando No seamos necios Si no seamos sabios Delante del Señor Solo esas pequeñas cosas Pueden venir a nuestra vida Y dañar Lo que Dios quiere Y el versículo 2 Dice El corazón Del sabio En Ecclesiastes Capítulo 10 El corazón Del sabio Está en su mano Derecha Más el corazón Del necio En la mano Izquierda Cuando alguien Va a hacer un juramento ¿Qué le dicen? Levanta su mano Izquierda No ¿Qué le dicen? Ahí Todos los lunes En el canto del himno A ver Levanta su mano derecha Juramos Delante de Dios Ya me olvidó 12 años Y ya se me olvidó Fíjate Está como la muchacha Esta que cantó El himno nacional Que vergüenza Universal Para Panamá Y después La otra cantante Quiriendo Botarla del estadio Hizo su propia Composición Y arreglos musicales Pero cuando nos dicen Vamos Levante su mano derecha Juro a Dios A ver Ya me acordé Juro a Dios Y a la patria Amarte Respetarte Y defenderte Símbolo sagrado De nuestra nación Cuando alguien Va a un juicio Le dicen Ponga su mano Aquí en la Biblia Y jure que usted Va a decir la verdad Y nada más que la verdad Usted lo jura Levante su mano derecha El patriarca Cuando iba a poner La mano Sobre el primogénito Para bendecirle Utilizaba la mano derecha Para bendecirle Para heredarle En la palabra En la palabra muchas veces La mano derecha Representa la bendición Y la mano izquierda La maldición Por lo cual Podemos entender Que el corazón Del sabio Está donde En la mano derecha En las cosas buenas Pero el necio Tiene su corazón ¿Donde? En la mano izquierda En la maldición En la necedad En las cosas malas Pero el sabio Tiene el corazón En su mano derecha En lo que es bueno En lo que es agradable En lo que es de buen nombre Tiene su corazón ahí Es por eso que el sabio Se va a inclinar al bien Y a las cosas Delante del Señor Que le van a producir bendición Pero el necio inclina Su mano Su voluntad A lo malo A lo que lleva A la destrucción Debemos comportarnos Como sabios Ya que hay mucha Diferencia visible Entre el sabio Y el necio Entre el que hace La voluntad de Dios Y el que no la hace Entre el El que es Ahí temeroso Y entre el insensato Yo quiero invitarte Esta mañana Te pongas de pie Y tomes aquí Pon tu mano En tu pecho Y dice Señor Yo tomo mi corazón Como en un acto De fe Con mi mano derecha Ahora usted Agarre su corazón Simbólicamente Y tómelo en su mano Y levántelo Delante de Dios Y dígale Aquí está Mi corazón Lo tomo En mi mano derecha Y te digo Una vez más Te entrego Mi corazón Te entrego Mi vida Ven nace Ven nace En mí Ven nace Tu voluntad Tu propósito En mi vida Con mi Corazón Simbólico En mi mano Yo quiero pedirte Perdón Cuando he dejado Que las moscas Lleguen a mi vida Cuando he permitido Que las moscas Muertas Dañen la esencia De Dios En mí Cuando he permitido Que las moscas Estén ahí Alrededor Para venir a dañar Tu perfecta Voluntad En tu misericordia Nos presentamos Con nuestro corazón En nuestra mano Y nos volvemos A Dios De todo corazón La palabra nos abre Si mi pueblo Se humillase Si mi pueblo Se volviese De sus malos caminos Yo perdonaré Sus pecados Sanaré Su tierra Padre Quizás nuestra tierra Hoy representa Nuestra casa Nuestra familia Perdona Nuestros delitos Cuando nos hemos comportado Como en eso Nuestras malas decisiones Pero hoy Hoy Cristo Es el dueño De este corazón Por eso Miro hacia adelante Sabe por eso Dios nos puso Los ojos de frente Para ver hacia adelante Para ver el camino Que nos espera Dios no nos puso Los ojos detrás Para que estuviéramos Viendo El pasado Recordamos El consejo De Salomón No te apresures A enojarte Y deja de estar Viendo el pasado Miremos hacia adelante Adelante Porque Frente a nosotros Está Cristo Que va abriendo El camino Que nos va bendiciendo Y produciendo Lo mejor Para nuestras vidas Damos gracias Al Señor Ahí con tus manos Levantadas Dale gracias Al Señor Aleluya Aleluya Hoy Mientras escuchamos Una vez más Esta canción Siga adorándole Al Señor Jesús Que nace en mí Mi corazón Tiembla al sentir Tu amor Por mí Te arrullaré Entre mis brazos Luego tú me salvarás Cada día Mientras creces Mi corazón Estuve Ven 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 Nace en mí Ven Ven Nace en mí Ven Nace Ven Nace en mí Ven Nace en mí Ven Nace en mí Mi corazón Mi corazón Tiembla al sentir Tu amor Por mí Te arrullaré Entre mis brazos Luego tú me salvarás Cada día Mientras creces Mi corazón Mi corazón Estuve Ven Ven Nace en mí Ven Nace en mí Nace en mí Danos la sabiduría Oh Dios Para no perder La esencia El perfume Del perfumista Del creador De nuestro soberano Dios Queremos oler a Cristo En nuestras vidas Ayúdanos cada día Ayúdanos a tomar Decisiones correctas Ayúdanos a caminar Bajo tu temor En confianza En fe En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén